El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegura que es falsa la supuesta solicitud del gobierno de México para limitar o suspender ciertas actividades de aplicación de la ley entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Agrega que los logros en materia de seguridad han sido históricos gracias a una cooperación sin precedentes. Tras dejar a miles de puertorriqueños sin electricidad ni agua, el huracán Ernesto se dirige hacia las Bermudas. Se pronostica que se eleve a categoría 3 el viernes y luego se degrade al acercarse al archipiélago, donde las autoridades ya emitieron un aviso de alerta. Mauricio Pochettino está a punto de llegar a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para convertirse en el nuevo entrenador de la selección estadounidense de cara al Mundial de 2026. Katy Perry recibirá el premio Video de Vanguardia en los premios MTV a los videos musicales 2024 el próximo 11 de septiembre. Entre los ganadores anteriores de este galardón se encuentran Shakira, Madonna, Janet Jackson, Jennifer López y Rihanna, entre otros.